Y ahora sí, tenemos que repasar la contratapa del periódico El Uno de distribución gratuita de la Universidad Nacional de La Matanza. Sí, ya está circulando en esta Casa de Altos Estudios y también en diferentes puntos de la zona oeste. Y esta semana, en esta oportunidad, tenemos en la contratapa la destacada actriz Paola Crum, que está protagonizando la obra después de Casa de Muñecas en el Teatro Paseo La Plaza. Obra que podés ver de jueves a domingos en este espacio teatral. Y que te cuento, Marina, que es una obra en la que Paola realmente da una cátedra de actuación, porque es excelente ya de por sí el texto, también las actuaciones tanto de ella como de sus compañeros, Jorge Suárez, Julia Calvo y también de Jimena Grandinetti, que ayer ha ganado, Laura, perdón, Grandinetti, que ayer ha ganado como revelación femenina por este espectáculo. Te cuento que en la obra Paola Crum encarna a Nora, quien es un personaje que si viste en su momento después de Casa de Muñecas o leíste el texto de Henrik Ibsen, es un personaje icónico en lo que es el teatro. Se contextualiza más o menos en el 1800 esta apuesta escénica y culmina con Nora, esta mujer famosa y controversial que da el portazo en su casa, abandona a su pueblo y a su familia. Y en este caso, en Después de Casa de Muñecas, retorna hacia ese lugar y va a tener que enfrentarse a diferentes situaciones. Básicamente ella llega porque sufre la extorsión de un juez, llega como una reconocida escritora feminista y se va a enfrentar a diferentes circunstancias que van a aparecer en ese pueblo. Estuvimos charlando con Paola acerca de cómo llegó esta propuesta. Ella nos contaba que ya de por sí conocía obviamente lo que era Casa de Muñecas. Cuando se entera que tiene la posibilidad de encarnar a Nora, sintió una emoción muy grande realmente porque cualquier actriz nos planteaba que querría ser este personaje, lo cual también le requirió de mucho compromiso. Y que trabajó con Javier Dolte, que es el director de esta propuesta teatral, a quien ella considera que la hizo crecer también mucho como actriz. Y hoy en día plantea que se siente, siempre que exista, la posibilidad de elegir aquellos proyectos que le exijan y le impliquen un desafío. Y bueno, después de Casa de Muñecas claramente es uno de ellos, un personaje al que también le ha costado entenderlo un poco en principio por esta cuestión del abandono. Ella también es madre, Paola nos contaba, y entender el abandono de Nora fue algo complicado. Pero con el tiempo la fue comprendiendo y amando cada vez más porque entiende también cuál es la función de Nora, esto de que tiene que generar ciertos cambios en la sociedad, sobre todo también en la historia de las mujeres. Sí, y en la época en la que está basado el libro. Sí, exactamente, porque hoy estamos hablando por suerte de empoderamiento femenino en muchos ámbitos de la vida, pero recordemos que en ese momento, cuando Nora decide dar este portazo, es básicamente en el 1800, ¿no? Entonces tiene toda una cuestión de épocas, hay un diálogo de épocas también muy interesante, así que podés ver esta propuesta después de Casa de Muñecas, todavía en el Paseo a la Plaza quedan algunas funciones. Y Paola, también charlamos lo que es su rol como directora, ¿no? Porque debutó el año pasado en microteatro, este formato que le está yendo muy bien en Buenos Aires, con la obra Las Preciosas, y que también estuvo a cargo de la dirección de ¿Qué cosa es el amor? Un espectáculo en el que incorporaba la música y en base a esto nos decía que le interesaría continuar en este rol de la dirección y afianzando un poco también lo que es lo musical, ¿no? Una de las artes que trasciende fronteras y que llega a todo el mundo. Así que es otra de las posibilidades, que continuemos viendo a Paola como directora. Y recordamos la invitación para que la vayan a ver a Después de Casa de Muñecas en sus últimas funciones, realmente un espectáculo magistral. Gracias.